Buenos días a todos. Bienvenidos a esta, que creo que es la quinta sesión de diálogos de líderes responsables. Ya sabéis, es un diálogo en el seno de las empresas SERES, en plena crisis, en los albores también de lo que nos tememos una crisis económica muy profunda. Y os recuerdo que son diálogos de la alta dirección de SERES para la alta dirección de SERES. Que nuestro foco es el progreso social y el progreso económico conectados y que miramos hacia el futuro. Que lo que nos importa es lo que hay que hacer para ese futuro. El otro día, Ana Sainz, nuestra directora, en un webinar en el que intervino, le preguntaban cómo iba a ser ese mundo y decía, no, no, lo que nos tiene que preocupar es cómo queremos que sea. Eso es lo que nos preocupa, cómo queremos que sea y cómo trabajar para ello. En la última sesión tuvimos aquí a José Bogas, el CEO de Endesa, a Marta Martínez, presidenta de IBM y salieron muchos temas, los temas habituales de valores, de compromiso, de propósito, pero hubo cierto acento especial en la adquisición de nuevas competencias, en la aparición de nuevos colectivos vulnerables tras esta historia del COVID y sobre todo en el papel de la tecnología y la digitalización para la reconstrucción. Hoy tenemos el placer, tenemos el privilegio de contar con Fernando Ruiz, presidente de Deloitte España, y Juan Manuel González Serna, presidente de Cerealto Zero Foods. Bueno, sin más, pasamos a ello y os recuerdo, yo os haré unas tres preguntas más o menos a cada uno para centrar el tema, pensando en aprendizajes, pensando en el futuro, pensando en liderazgo y os recuerdo también a todos que tenemos abierta la posibilidad de participar y esperamos vuestras preguntas y comentarios. Empiezo contigo, Fernando. Y, Fernando, tú presides una compañía en España que, una, es enorme, dos, es que trata con todo tipo de clientes y yo creo que tenéis una perspectiva privilegiada. Yo, personalmente, he visto un informe que habéis hecho hace muy poco con la COE y ESADE sobre la situación de salida y tal. Entonces, insisto en esto de esa plataforma privilegiada. Y la pregunta que te haría es, ¿tú qué retos comunes ves para todo el tejido empresarial en este momento? Y, de cara a esa reconstrucción, esos retos, especialmente para hacer la reconstrucción sostenible. En primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias, Paco, por darme la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros y compartir esta charla con Juan Manuel. Es un placer y un honor estar con él junto y aquí. Efectivamente, como dices, Paco, tenemos una buena atalaya. Yo creo que los retos que ha planteado esta crisis a las empresas, en primer lugar, ha sido el más importante y más a corto plazo el de la liquidez. Es vital en una crisis como esta, en primer lugar, asegurar la liquidez porque es la causa primaria por la que una empresa puede caer. Y, en ese sentido, creo que las medidas que en general se han tomado en Europa y en el mundo desarrollado por parte de los bancos centrales están ayudando. Hay que decir que las medidas en España son bastante más prudentes o cortas que las que han tomado otros países de nuestro entorno, como Alemania, Francia e incluso Italia. Pero el reto más fundamental es la liquidez. En segundo lugar, la viabilidad. Una vez que va pasando, va a empezar la desescalada, las empresas tienen que pensar cómo seguir funcionando, cómo retomar esa nueva realidad que se va a abrir ante nosotros después de esto que hemos sufrido. Y el último y quizá más relevante y más a largo plazo es la sostenibilidad. La sostenibilidad en un entorno que va a ser nuevo, al menos por un periodo de un año hasta que tengamos vacuna, y cómo funcionar en ese nuevo entorno que va a cambiar con respecto al que conocíamos antes. Va a haber retos que van a aparecer. Antes ya existían, pero se van a agudizar, como la ciberseguridad, el cambio tecnológico con la importancia de seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con la nube, con cloud, y el cambio en las formas de trabajo. El teletrabajo yo creo que ha llegado bruscamente con esta crisis y ha llegado para quedarse y el teletrabajo va a representar una nueva realidad a partir de que volvamos a trabajar y va a haber que incorporar en los modelos de relación y en los modelos de gestión de recursos humanos esta nueva situación. Muchas gracias, Fernando. Pues está claro, ¿verdad? Hablas de liquidez y cosas que aseguren la supervivencia de la compañía y supervivencia durante un periodo largo, además, y prepararse para ese futuro haciendo sostenible tu propia, esa viabilidad y comprendiendo lo que es ese nuevo entorno, cómo cambian las cosas. Y, Juan Manuel, a ver, vosotros sois una compañía de la parte de alimentación, con lo cual, desde el primer día de la crisis tuvisteis un reto que, imagino, tenéis que trabajar para asegurar el abastecimiento a vuestros clientes, etcétera. Para la vez, os tenéis que preocupar de la seguridad de los empleados y cuestiones de higiene y así. Y, además, yo, si me permites, o sea, te voy a preguntar cómo lo hicisteis todo eso, cómo se combina todo eso. Y, si me permites, es que citaré una cosa que a mí siempre me ha producido enorme admiración de vuestro grupo, que es que tenéis un grado de inclusión de personas con algún grado de discapacidad enorme. Si yo no me equivoco, tenéis más de 500 personas con esas características y perfectamente integradas y tal. Entonces, ¿cómo se conjuga todo eso y se mantiene la atención también a personas que pueden presentar algún otro tipo de desafío? Guau, Paco. Bueno, buenos días. Gracias, Paco. Gracias, Fernando. Voy a ello. Somos un sector esencial. Damos de comer a la gente. Y la verdad es que lo primero que nos enfrentamos fue ante esa realidad. Garantizar el abastecimiento de la población para comer y proteger la salud de los trabajadores de la fábrica y de la estructura. Y lo primero que hicimos es, tuvimos, tenemos la suerte de tener una planta en Italia y la vimos venir. Y el 26 de febrero, el 26 de febrero, constituimos un comité de crisis con médicos dentro de él y un comité de servicio. Y lo primero que es implantar medidas preventivas en todas las plantas para garantizar la seguridad y la salud de todos nuestros colaboradores. Y fuimos de los primeros que hicimos teletrabajo donde el 99% de las personas en tres días estaban en su casa porque, además, somos un poquito nómadas. Trabajamos con portátiles, cambiamos de fábrica y lo mismo nos da trabajar en un sitio que en otro. Y pusimos un montón en marcha muchísimas acciones de comunicación porque había que hacer dos cosas a la vez. Seguridad y atención a nuestros consumidores. Porque la demanda fue desaforada y prácticamente todas las plantas se pusieron a siete días, 24 horas. Y eso son aún más gente que, gracias a Dios, estaban entrenadas por haber trabajado en algún momento puntual con nosotros. Y un caso concreto, un caso muy especial al que le tengo que ponerlo de manifiesto es el de la fábrica de pastas. Estamos haciendo más o menos la mitad de la pasta que se consume en España. Y es un centro especial de empleo donde el 90% de las personas que allí trabajan son personas discapacitadas. Y han sido increíbles. Me siento orgulloso de las personas y enormemente agradecido. Especialmente de ese centro donde siete días, 24 horas, donde se han dejado el pellejo, donde no ha faltado nadie, donde el nivel de absentismo es cero en este momento, donde, bueno, no tengo más que palabras de recuerdo, de admiración. Y, mira, el 3 de abril, el 3 de abril me dediqué en la semana anterior a hablar con los diez alcaldes de las diez ciudades donde tenemos fábricas en España y les provoqué para reconocer el trabajo de todas las gentes que van a las plantas a trabajar cada día y que corren un riesgo para alimentar al país. Porque, insisto, hacemos galletas, pan de molde, bollería, cereales y pasta. Y los diez alcaldes, pues, a la una y media de la tarde, en la salida del turno de mañana y la llegada del turno de tarde, pues, llevaron sus ambulancias, sus coches de bomberos, su policía, el alcalde con su coche y un claxon y le hicieron un homenaje a la gente que entraba y salía de la planta que aún se me ponen los pelos de punta al recordarlo. Gracias, Juan Manuel. Bueno, lo que nos dices es las claves, ¿verdad? Anticipación, reacción y subrayas la respuesta de los empleados. Y esta historia que tú nos cuentas es que no me extraña que te pongan los pelos de punta porque es que es conmovedora. Yo creo que a mí me ha pasado lo mismo. Ya sabes que en Seres estamos obsesionados con el impacto en los colectivos vulnerables. Vosotros habéis sido siempre un ejemplo y yo creo que a todos nos llena de orgullo lo que tú acabas de contarnos. Fernando, vamos pensando hacia adelante. Llevamos años, yo creo que ya vamos por la sexta edición, que desde Seres hacemos con vosotros, utilizando una metodología vuestra, y vosotros hacéis el grueso del trabajo, hacemos una medición de la contribución de las compañías de Seres en términos sociales, términos medibles, algo así, y en agregado. Entonces, claro, vamos aprendiendo y ahí hay todo un aprendizaje. Y, claro, ponemos el acento en lo que es el compromiso social de las compañías con la sociedad, etc. ¿Cuáles crees tú que son esas claves para, de cara a pensando en el futuro, las claves para ese compromiso? ¿Y cómo evitar fracturas que se puedan producir con toda esta situación tan dura y tan dramática? Yo creo, Paco, que esta crisis está siendo absolutamente diferente a la anterior, a la crisis del 2009. Y creo que uno de los actores que están jugando un papel muy diferente son precisamente las empresas. Si recordáis en la crisis anterior, que fue terrible, una de las consecuencias fue el deterioro de imagen de los empresarios en general y de los bancos en particular. De hecho, a lo largo de todos estos años, los bancos no habían conseguido remontar este deterioro de su imagen. El comportamiento de las empresas en esta crisis actual, como ha comentado Juan Manuel, está siendo, sin excepción, absolutamente increíble. Empezando por los bancos, que tienen perfectamente claro que esta es una gran oportunidad para recuperar esa imagen perdida y que están teniendo un comportamiento excepcional. Los bancos, es verdad que hay líneas avaladas por el ICO y tal, pero los bancos, en esta crisis, desde el día siguiente a que empezaron los problemas, han abierto las líneas de liquidez para todo el mundo antes de recibir los préstamos del ICO. Con una reacción absolutamente distinta, es verdad que tenemos una banca mucho más saneada, es verdad que no hay un problema de liquidez como había antes, porque el Banco Central Europeo está proveyendo de líneas, pero los bancos han tomado una actitud absolutamente activa para ayudar a todo el mundo y que no tenga nadie problemas de liquidez. Y yo creo que esto es algo que se notará después de la crisis. Y qué decir de las empresas, no hay ni una empresa que no esté teniendo un comportamiento generoso. Hay muchísimos casos de empresas grandes con cantidades ingentes de dinero, con acciones de transformación de sus plantas, el caso de SEAT con los respiradores, Inditex, muchos otros, Iberdrola, el Banco de Santander, el BBV, todos, todos, los Bankia, sin excepción, están dando un ejemplo increíble a la sociedad. Ya están empezando a aparecer algunas encuestas, pero van a poner de manifiesto, van a poner de manifiesto esas encuestas que los empresarios y las empresas van a mejorar su imagen en esta crisis. Hay, como otro elemento, multitud de anuncios de reducción salarial en la alta dirección de las empresas, como muestra de ejemplo de compromiso ante una situación que está haciendo sufrir a muchas personas. Además, esta actitud que están teniendo los empresarios va a ayudar, está ayudando en la crisis, pero va a ayudar también a recuperar la confianza, confianza que es imprescindible para poder volver a una cierta normalidad y que la actividad económica se recupere. Creo que esta acción de las empresas va a ser crítica, como digo, y va a ayudar en todo este proceso. ¿Qué otras cosas son imprescindibles? Y esas ya no dependen solo de los empresarios. Para evitar esta desigualdad que planteas y que haya ganadores y perdedores, una gestión eficaz de los ERTE. Las empresas están pidiendo, sobre todo las más afectadas en el sector turístico y sectores adyacentes, que esos ERTE se puedan desescalar progresivamente, es decir, que se mantengan hasta que se vaya recuperando la actividad, de manera que no te obligue, como ocurre en la actualidad, a readmitir al 100% de la plantilla cuando puedes utilizar el 30% de los espacios, pongo por ejemplo. Hay muchos todavía detalles que están sin concluir que van a ser importantes para conseguir que esa desescalada se produzca sin un daño grande en el tejido empresarial y en el tejido social. Y luego hay dos grandes temas que deberían ser objeto, en mi opinión, de un gran pacto social a futuro entre las fuerzas políticas y las fuerzas sociales, empresarios, sindicatos, que son, en mi opinión, la educación y la sanidad. Creo que estas dos cosas son las que mejor garantizan la igualdad. Más allá de otros elementos que puedan ser o no transitorios, como rentas, etcétera, lo que necesita todo el mundo, creo yo, desde el punto de vista social, es justicia y eso, perdón, igualdad de oportunidades. Y eso se consigue con una sanidad que llegue a toda la población y con un sistema educativo que proporcione igualdad de oportunidades para que todo el mundo, independientemente de su situación económica, pueda tener la oportunidad de aprovechar. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo creo que has hecho una radiografía completísima. Nos has hablado del papel de las empresas durante esta crisis y el ejemplo. Me ha venido a la mente algo que decía aquí también José Ignacio Bolíbozarri cuando nos decía que solo el ejemplo legitima el liderazgo y es así para los líderes y para las empresas. Nos has hablado de la importancia de la generación de confianza, la importancia de una gestión eficaz, porque al final hay que hacer bien las cosas y la necesidad de que nos entendamos todos en un gran pacto pensando hacia el futuro, porque tras eso está algo que también se ha mencionado aquí, la necesidad de lo que sea, un nuevo contrato social, un nuevo pacto que garantice esa igualdad de oportunidades, esa igualdad en términos morales basados en otras cosas. Bueno, muchísimas gracias. Como te decía, no puede ser más completo. Juan Manuel, a ver, los cambios, la verdad es que las sociedades se mueven lentamente. Muchas veces los grandes cambios no caben en el contexto de una vida y no se perciben, pero las crisis aceleran muchas cosas y establecen cambios que son duraderos. Muchos de ellos por vía actitudinal, ¿no? Por ejemplo, temas como la sostenibilidad en tu campo, la nutrición saludable, cosas de ese tipo. Yo antes, cuando arrancaba, decía que en la última sesión se habló mucho de tecnología, la digitalización en toda la cadena de valor. Yo te pregunto, ¿están apareciendo o van a aparecer nuevos modelos? ¿Van a ser más resilientes? ¿Con esos modelos puede haber menos brechas en esto que ya ha tocado algo, Fernando, grupos de interés? ¿Qué nos dirías? Sí. Algo muy sencillo. Primero, nosotros somos agricultores. Nuestra relación con el agro es estrechísima. Transformamos en galletas, en pasta, en pan, los cereales que se producen en España. Y un porcentaje importante de ellos. Y lo que hemos hecho es volcarnos en el conocimiento y trasladar el máximo de conocimiento a los agricultores para que produzcan con la máxima rentabilidad posible, porque si no, no van a estar, los mejores trigos para hacer las mejores pastas que el consumidor las reconozca como tanto. Y lo que sobra en nuestras plantas, porque no sale perfecto a la primera o las plantas de todos nuestros competidores en toda España, pues lo recogemos y construimos un alimento para los animales. Y lo que sobra de ahí, porque no se puede reaprovechar para los animales, tenemos planta de biogás y lo convertimos en energía para nuestras propias plantas. Y lo que sobra de ahí es un fertilizante fantástico para nuestros propios agricultores y los agricultores que construyen el trigo con el que nosotros volvemos a hacer los productos para alimentar a las personas. Y esto lo que quiere decir es que somos economía circular y la digitalización es una herramienta fundamental para que eso exista. Y lo estamos haciendo, lo venimos haciendo ya, lo seguiremos haciendo en el futuro, porque si no, no vamos a existir. Porque estamos absolutamente convencidos de que este es el camino, trabajar en la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Porque esto es lo que nos va a permitir aumentar nuestra capacidad de resiliencia, manteniendo nuestros compromisos con las personas y con el entorno. Y realmente ser una empresa que la sociedad quiera que existamos, porque si no, no vamos a estar. Y lo que quiere decir es que hay que picar, hay que martillear con mucha más fuerza en el clavo de la sostenibilidad sin detenernos ni un solo instante. Porque esta crisis ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de todos y de todo. Y eso es lo que nos hace frágiles, pero al mismo tiempo es una fantástica oportunidad para construir una nueva realidad y un futuro más sostenible y más responsable para construir algo nuevo y algo mejor. Si hacemos las cosas como las veníamos haciendo, yo creo que no vamos a construir nada potente y seguiremos siendo frágiles permanentemente. Tenemos esa obligación, la de liderar la recuperación, demostrando que hay un modelo económico y social distinto y posible, porque es necesario. Un modelo de desarrollo sostenible que afiance definitivamente el paso a una economía circular, que proteja al medioambiente, que proteja la biodiversidad y que cuide de las personas. Y para mí eso es obsesivo y lo practicamos, insisto, lo hemos practicado y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, pues bien clarito, ¿verdad? La economía circular porque no nos podemos permitir otra cosa. Yo me acuerdo que un libro que fue muy conocido de Boulding, el economista este que hablaba de la economía del Far West a la economía del astronauta. Es decir, cuando piensas que las praderas son infinitas y te vas extendiendo como las películas de los vaqueros y todo esto, cuando estás en una nave espacial y solo tienes lo que llevas allí y lo tienes que reutilizar. Y probablemente no nos podemos permitir otra cosa y solo una actitud de ese tipo legitima, que es lo que nos estás diciendo, la existencia y la ejecución de una compañía. Y luego, dices también, hablas de innovación, porque hablas de nuevos modelos, hablas de futuro, hablas de hacer las cosas diferentes. Bueno, en serio, yo creo que siempre hemos dicho esto. O sea, innovar porque eso es una actitud. Es el estar convencido de que el futuro puede ser mejor y debes hacer cosas para que ese futuro sea mejor. Bueno, vamos un poco con el aspecto de liderazgo. Bueno, Fernando, una de las palabras importantes, entre las muchas cosas que has dicho hasta ahora, es la palabra confianza. Y, de hecho, yo he leído también un artículo vuestro, que hace, relativamente reciente, de cómo generar confianza y así. En este futuro que viene, en esta, siempre lo entrecomillo, nueva normalidad, lo que quiera decir nueva normalidad, cuando estás al frente de una organización tan enorme, con contacto con tantas compañías, con esa capilaridad, etcétera, ¿cómo puedes ofrecer una visión con propósito que encaje, que consiga encajar todas las prioridades sociales, medioambientales, de buen gobierno, etcétera? La verdad es que este punto es clave. Nosotros empezamos a trabajar, ahora somos una organización de 10.000 personas en España, empezamos a trabajar hace, yo diría, 8 o 9 años con el tema de los valores. Somos una organización muy joven, la media de edad de nuestra gente es de 29 años, todos ellos licenciados superiores, muy bien preparados, pero tremendamente ambiciosos, ambiciosos en sentido sano, ambiciosos de progreso, profesional. Entonces, eso no es fácil de compatibilizar porque genera muchas tensiones. Hace, como digo, 9 años empezamos a establecer la estrategia de la firma alrededor de los valores, teniendo claro que lo más importante en cualquier organización humana son los valores y los intangibles. Eso muchas veces no se ve porque nos parece que lo importante es la estrategia, lo importante es tomar una decisión, lo importante es fusionarte, lo importante es cerrar una fábrica aquí y abrirla allí. Eso es importante, pero todo eso no lo vas a conseguir hacer con éxito si no tienes unos valores y un propósito en la organización que guíen todas las acciones que tienes que llevar a cabo. Como digo, nosotros lo primero que hicimos fue identificar el propósito en la organización y establecimos como propósito el ayudar a nuestros clientes, a nuestra sociedad y hacerlo con un colectivo humano que estuviese trabajando en un entorno suficientemente atractivo para ellos desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano. Y establecimos unos valores alrededor de los cuales giramos nuestra estrategia. Estos valores son la integridad, la excelencia, el compromiso y la diversidad. Y por encima de todos ellos, la generosidad. Y lo que hicimos fue girar, como digo, toda nuestra actividad alrededor de esos valores. Eso significa que, por ejemplo, cada persona que entra en la firma desde el primer día recibe un documento con todos estos valores y con ejemplos de lo que significa vivir esos valores y lo que significa no vivirlos para que empiece a ver qué se espera de él desde el primer día en la organización y qué no se espera de él. Y tenemos construido todo nuestro esquema de formación alrededor de esos valores. Y tenemos construido nuestro esquema de retribución de premios y castigos alrededor de esos valores. Si yo tuviese que destacar alguno por encima de todos ellos, diría que el más importante, y así lo comunicamos, es la generosidad. La generosidad es el más importante porque al final es el que nos hace trabajar juntos, es el que nos hace sumar, es el pensar que el valor del colectivo es mucho más que la suma de las individualidades y es el que, si nos damos cuenta, está guiando la actuación de las empresas en esta fase. Como he comentado antes, las empresas están dando un ejemplo excepcional de actuación en esta fase y con eso lo que están ganando es confianza. Esa es la parte más importante, ganar confianza, ganar confianza con tus empleados y a partir de ahí ganar confianza en la sociedad. Y para eso es vital, Paco, la máxima histórica de comunicar, decir lo que haces y hacer lo que dices. Yo creo que las empresas en esta crisis están haciendo esto. Están explicando bien lo que hacen y están haciendo lo que dicen. Y están dando una demostración a la sociedad de generosidad, de preocupación por lo que está sucediendo y de ayuda. A mí me parece básico porque hay un concepto que es vital para que podamos tener éxito y es entender que la riqueza en nuestro sistema la generan las empresas y que además la riqueza no es una variable stock, es una variable flujo. La riqueza no es algo que está ahí y que tenemos que discutir los unos con los otros a ver quién se lleva una parte mayor del pastel. Porque si no garantizamos que las empresas sigan funcionando, ese pastel no va a existir. Y ese concepto es vital para salir de la situación en la que estamos. O sea, no podemos entender que es que si ayudamos a las empresas estamos no favoreciendo a los trabajadores. No, no, no. Es que si no ayudamos a las empresas no va a sobrevivir el estado de bienestar que tenemos. Y luego podemos discutir si tenemos que subir impuestos o bajarlos. Pero lo primero que tenemos que hacer es garantizar que el tejido empresarial no se destruye y que podemos continuar con el modelo de sociedad que teníamos. Y vuelvo a insistir, nosotros tenemos claro que la gestión tiene que basarse fundamentalmente en valores. Lo hemos defendido. Por eso creemos que SERES es un proyecto excepcional. Porque lo que defiende es eso. Lo que defiende es la dimensión social de las empresas. Gracias, gracias Fernando. Bueno, la riqueza de las respuestas hace casi imposible el condensar. Nos has hablado de valores, de la importancia de lo que se llaman soft skills. Destacas la generosidad. Recuerdo aquí Antonio Huertas nos decía algo así como que el mundo es de los que dan. En este sentido de que lo más rentable es la generosidad. Eso es lo que genera confianza. Es hablado de la importancia de la coherencia y después un planteamiento absolutamente inteligente sobre la importancia del papel de las empresas, su impacto. Nosotros cuando hablamos en SERES de valor compartido es de lo que estamos hablando. Tenemos, por ejemplo, me voy a permitir recordarlo. Vosotros los conocéis bien por vuestra presencia tan activa en SERES. Una de las cosas que hacemos en SERES son esto de los premios SERES que reconocen proyectos que presentan las empresas. Y eso es lo que se valora. Se valora, por supuesto, la calidad del proyecto, pero se valora el impacto y el impacto hacia afuera. Es decir, el impacto social y el impacto hacia adentro en términos medibles dentro de la propia compañía. Siempre en esa creación de valor compartido. Así que, nada, muchísimas gracias por esta visión tan completa. Y, Juan Manuel, como última, también pensando en liderazgo. Ahora, desde la óptica, tu óptica, a quien le toca liderar. O sea, desde el punto de vista del líder, de que inexcusablemente tienes que liderar todo esto. Y esto que tú nos has dicho que es impresionante, con 10 plantas territorialmente distribuidas, de tantas personas con colectivos distintos o así. ¿Cómo va a ser esa nueva normalidad y cómo va a ser necesario liderarlo para no dejar a nadie atrás? Que es el mantra que nos repetimos constantemente. Bueno, lo digo con absoluta humildad. Yo me considero incapaz de entender cómo va a ser la nueva normalidad. Intuimos cosas, pero de verdad, con humildad, es imposible saber cómo vamos a ser, cómo nos vamos a comportar. Yo mismo me lo planteo en mí mismo y en mi casa. O sea, cómo voy a comportarme dentro de seis meses y cómo me voy a comportar dentro de un año. Esto ha cambiado la vida de muchas personas. A mí, la mía, lo ha cambiado la vida. Esta pandemia, a mi familia la ha transformado, a mí, a mi entorno. Y es enormemente complejo. De forma que el liderazgo, pues, si yo tuviera que resaltar algo, sería escuchar. 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 Y vamos a tener éxito si todo lo que escuchamos somos capaces de condensarlo en decisiones que ayuden a sostenernos en el corto y en el largo. Pero, a sabiendas de que, en largo plazo, Dios mío, el que diga que sabe lo que va a ocurrir, me considero incapaz. Pero que me voy a adaptar rápidamente es un hecho. Que no puedo hacer otra cosa que adaptarme escuchando. Por supuesto, Fernando, cuando has hablado de generosidad, es que es lo más amplio de lo que se puede hablar. Porque generosidad es dar, pero cuando estás dando es que estás recibiendo mucho. Y estás pudiendo escuchar. Y estás pudiendo adaptarte para realmente estar cerca de las personas y empujarlas en una dirección. Porque la coordinación, el liderazgo entendido como servicio, el liderazgo entendido como escucha, el liderazgo entendido como coordinador, es fundamental. Y hemos visto cómo el sector privado ha sido clave en la gestión de esta crisis. No me canso de enfatizarlo y me hace mucha ilusión enfatizar a un pequeño concepto que es la colaboración privada-pública por encima de la colaboración público-privada. Porque esto de verdad que se ha puesto de manifiesto que gestionamos mejor. En épocas de pandemia, en épocas de crisis, gestionamos. ¿Por qué? Porque la vida de un empresario es la gestión permanente de crisis. Y estamos entrenados. Y escucharnos es salir más adelante y más rápido y más fuertes sin escucharnos. Y somos imprescindibles para reconstruir, no este país, para reconstruir el mundo. O sea, esto no es un problema de España, ni es un problema de Europa, es un problema del mundo. El mundo, el mundo entero, está siendo afectado dolorosamente con cientos de miles de muertes y con infecciones que no sabemos su alcance. Pues, queridos amigos, o pensamos en construirlo con los que sabemos construir o no va a ocurrir nada. No va a ocurrir nada, Paco. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Yo me quedo con que el verbo es escuchar. El verbo a conjugar es escuchar. Y le añado algo que tú has mencionado de pasada, pero no lo mencionabas para decirnoslo a nosotros, sino que es una característica que es la humildad. Tenemos que liderar con humildad y escuchar, escuchar, escuchar. Bueno, llegamos a la parte final. Tenemos preguntas de los participantes. Yo os voy a pedir que seamos muy rápidos en las respuestas para que podamos cubrir el mayor número posible. Entonces, os las voy pasando. A ver, dice a nadie en concreto, o sea, que os lo voy a preguntar a los dos. Nos pregunta Miguel Carmelo, CEO de la Universidad Europea. ¿Se debería aprovechar esta situación para potenciar la industria nacional? Fernando, ¿qué dirías? Absolutamente. Miguel, en el documento que presentó COE el lunes de la semana pasada, que colaboramos junto con ESADE en su elaboración, uno de los puntos básicos es ese precisamente. El tener presente en el diseño de las políticas públicas para ayudar a salir de esta situación, no solo el corto plazo, sino el medio y largo plazo. Y en ese medio y largo plazo había dos elementos fundamentales. Uno era potenciar la industrialización de España y el segundo potenciar todo lo que tiene que ver con Limas de Masí para conseguir superar y reducir ese gap de innovación. Si no lo hacemos, en la crisis anterior, es curioso, hemos hecho un análisis y en las crisis anteriores se va perdiendo crisis tras crisis tejido industrial. Es decir, en nuestro caso, cada una de las crisis que hemos tenido se ha salido de ella con un porcentaje con respecto al PIB de la industria menor que antes de la crisis. Si no actuamos en esta crisis sobre ese tema, vamos a tener la misma consecuencia. Vamos a tener una industria menor que antes de la crisis. Por tanto, es fundamental, Miguel. Gracias, Juan Manuel. ¿Tú qué dirías? Pues que primero hay que reconstruir el país. O sea, de verdad, nuestro país se ha hundido. De verdad. En estos meses de inactividad hay sectores con actividad cero. Cero. Esto hay que ponerlo en marcha. Y hay algo que a mí me parece fundamental. Claro, yo de lo poco que sé es del sector de alimentación y un poquito más sé de galletas y de pasta y de cosas. Pero sí sé que o refuerzo mi cadena de suministro y refuerzo la labor de los héroes, de los agricultores que han actuado con heroicidad, los agricultores y ganaderos. Algunos de ellos que se han quedado sin vender sus cosechas. Cuidado. Los ganaderos, la agricultura y la ganadería están íntimamente relacionadas. Y en este momento hay ganaderos de ovino que no han tenido dónde vender sus lechazos. ¿Y ahora qué? O sea, hemos de reforzar la cadena, toda nuestra cadena de suministro. Porque si dejamos fuera a algunos, a los que lo están pasando mal en este momento, vamos a ser más débiles en la siguiente crisis. Que la abra. Muchas gracias a los dos. A ver, también rápidamente. Nos pregunta Juanjo Litra. Antes del COVID ya se hablaba del nuevo contrato social. ¿Será más necesario ahora, Fernando? Absolutamente, de acuerdo. Esto yo creo, lo he comentado antes, que ha puesto de manifiesto la importancia de la sanidad como elemento de cohesión social. Y bueno, aunque no ha surgido ahora, pero está presente ahí como elemento clave para garantizar la igualdad de oportunidades, la educación. Lo he repetido antes. Por supuesto que esta crisis lo que ha puesto de manifiesto una vez más es la necesidad de alcanzar ese acuerdo que se ha visto deteriorado a lo largo de los últimos diez años con la crisis que hemos vivido. Alcanzar ese nuevo acuerdo. Y yo creo, vuelvo a repetir, que las empresas en esta crisis han dado un paso de gigante positivo hacia la sociedad en empezar a construir ese nuevo acuerdo, esa nueva realidad. ¿A Manuel? Bueno, no hay más que pensar. Las cifras que estamos viendo de paro en los próximos meses van a ser tremendas. Tremendas. Y oponemos a las personas en el foco de nuestras decisiones ya o no vamos a sacar adelante la sociedad que al final somos nosotros y son la sociedad los que nos dan soporte comprando los bienes y los empleados. Y son los servicios que las empresas estamos fabricando o estamos produciendo. ¿Qué quiero decir? Que cuando volvamos otra vez al 20% de paro, el mayor esfuerzo de todos los españoles es rebajar esa cifra. Rebajar esa cifra ya. Y eso requiere hablar, requiere escuchar y requiere tocar, toca unidad, toca unidad y toca generosidad y toca no confrontación. Confrontar con una con la que está cayendo es inútil, es inútil, produce cero resultados. Unir, unir voluntades, unir ideas, unir iniciativas es lo único que va a hacer que España vuelva a salir adelante y posiblemente el mundo salga adelante. ¿Qué mensaje más importante? Vamos a ver, es un lujo contar con vosotros y que pongáis el foco en lo que es de verdad, de verdad importante. Más preguntas. Esta es para Fernando. Esa norma no viene firmada. Fernando, me preguntan, ¿qué nuevas habilidades se requieren al empleado en época de COVID y post-COVID? Bueno, la verdad que en nuestro caso el tema del teletrabajo no ha supuesto una novedad porque toda la plantilla tenía la posibilidad de teletrabajar. Todos los chicos van con su ordenador continuamente, con lo cual para nosotros el movernos a un entorno de teletrabajo ha sido muy sencillo. Porque de hecho toda la plantilla teletrabajaba. Trabajaba en la oficina, trabajaba en las oficinas del cliente o trabajaba en su casa. Lo que hemos hecho es pasar a trabajar todos desde casa y lo que sí realmente ha funcionado y claro, a veces yo creo que los españoles uno de nuestros principales defectos es no ser capaces de reconocernos las cosas que hacemos bien. Con este complejo histórico de no levantes la cabeza, no presumas, no te vayan a sacudir, esta forma de ser. Y entonces no nos enorgullecemos de lo bueno que tenemos. José María Álvarez Pallete lo repite continuamente. Somos el país de Europa que tiene una mejor y mayor red de fibra óptica. Tenemos más fibra óptica, lo cuenta, que Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, juntos. Y eso se está notando ahora. El país entero está teletrabajando sin ningún tipo de incidencia. Eso es algo increíble y está funcionando perfectamente. Como digo, nosotros nos costó poco pasar de una situación a otra. Lo hicimos prácticamente en días sin ningún tipo de problema y eso está funcionando bien. Yo creo que en la nueva realidad donde el teletrabajo y un nuevo entorno ha llegado para quedarse muchos meses y creo que va a cambiar de manera estructural, no como ahora, pero que se va a quedar en una parte estructuralmente, hay dos elementos fundamentales. El primero es el técnico que acabo de comentar, es decir, el país y las empresas tienen que tener una infraestructura que permita y que soporte eso. Una infraestructura que permita tener videoconferencias como esta. Nosotros hacemos videoconferencias de este tipo con los socios y somos más de 300 y funcionan perfectamente. Hay herramientas que soportan videoconferencias de miles de personas. Eso está funcionando perfectamente y ya lo tenemos, con lo cual el tema desde el punto de vista técnico está resuelto. Pero hay otra realidad que es el punto de vista humano, el punto de vista de gestión. Es decir, cómo gestionas los recursos humanos en esta nueva realidad. Cómo compatibilizas el trabajo en remoto con el trabajo presencial de manera que no se pierda el contacto físico. No nos engañemos. Los humanos somos química y necesitamos el contacto. Necesitamos percibirnos para generar relaciones y en nuestro caso necesitamos que los chicos y las chicas convivan los unos con los otros y con las personas que tienen más experiencia para que aprendan. Porque aprender por la televisión es muy difícil, sobre todo si estás empezando tu carrera profesional. Muchas gracias, Fernando. La última pregunta, Juan Manuel, te la voy a hacer a ti. Y yo comprendo que tu actividad, tal como la has descrito, tan pegada al terreno, geográficamente tiene unos límites relativamente próximos. Pero la pregunta que me hacen, y tú nos la pones, a ver qué nos dices, es ¿seguiremos comprando a China? ¿Las cadenas de suministro y eso seguirá la misma proporción de China después de esto? Si no lo hacemos mejor que los chinos, sí. Yo creo que el reto es hacer mejor las cosas que los demás. El mundo hace de todo. El mundo hace de todo. Y si hacemos lo mismo que el mundo, vamos a ser prescindibles todos y cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir? Que lo que hagamos hemos de hacer lo mejor que nadie en el mundo. Y si los chinos lo hacen mejor que nosotros, van a seguir existiendo las cadenas de suministro orientadas hacia China. Luego inventarse, reinventarse. Muchas gracias. Toca reinventarse y el mensaje es claro. Nada de bajar los brazos, nada de pensar que los proteccionismos y estas cosas nos van a ayudar porque no es eso. Se trata de ser excelente y de competir y ser mejores. Bueno, hemos llegado al final, lo cual me apena un poco porque está siendo brillantísimo y yo estoy disfrutando un montón. Simplemente os agradezco a vosotros dos la intervención tan brillante, a todos los que habéis asistido el haber estado conectados. Os recuerdo, he mencionado antes los premios de seres. Creo que el día 14, o sea, mañana acaba la posible presentación de proyectos. Os animo a aquellos que estéis ultimando los proyectos o así porque, de nuevo, es competir por el ejemplo. Y repito aquello de que el ejemplo es lo único que legitima el liderazgo. Os recuerdo también que estas conversaciones y otras se pueden ver en nuestra web, que están los vídeos colgados con un cierto decalaje siempre. Y os digo que la próxima semana tendremos aquí a John Rivera, presidente de Gombarri, vicepresidente de Gestamp, y a Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Hoteles Meliá de Meliá Hotels. En fin, nada más. Muchísimas gracias a todos y sigamos trabajando en esta conexión del progreso económico y social. Muchas gracias.